A ver si ahora sí, la tercera con la valentina, ¿no? Eso dicen La valentina, sí, sí Y bueno, decía que al cagar el mapa No sé muy bien Porque soy aquí un poco acoplado Al castillo de Houchap Y Setemal, quien en principio Igual no iba a participar, pero bueno, me he animado Y no sé muy bien Exactamente, me tenéis que informar Habéis dicho que es al mejor de Al mejor de tres o al mejor de cinco, perdón Sí, tres, sí, es un beso Lo mejor de tres y Y Vortis contra Nen O sea, Vortis es un jugador muy conocido Y Nen otro jugador que Que es poco conocido En general, pero que Bueno, siempre está bien, ¿no? Ver gente nueva Sí, creo que está en Masters Tiene algún vídeo por ahí por Youtube también Y juega a protos Como le llamamos Sí, he visto que tiene Tiene por ahí vídeos colgados En media vida He visto que estaba posteando Y he visto algún vídeo suyo Que comentaba Muy bien En media vida le vi yo también Así que muy bien Eso es muy bien para que la gente aprenda Y aparte conocer gente nueva del panorama español De jugadores Porque Hay cinco, seis, siete muy conocidos Pero hay muchísimos más jugadores Que están ahí Y que no los conocen Y Cristo Claro Y que son buenos también Lo único Estamos por ver A ver si da el nivel Contra Vortis Que ha terminado La temporada anterior A un fallar completamente Al rank uno de grupo Ahí va Ya quedó, creo, ¿no? Sí, quedó primero Sí, sí, sí Según la web de Caronte Que pusieron noticias Y quedó primero Y de hecho Hace poco he mirado Yo el ranking de Grandmaster Y iba tercero Por ahí Sí, sí Lo está dando ya Lo está dando duro Sí, sí Lo he mirado hasta mañana también Y estaba tercero o segundo O sea que Está ahí a tope también Bueno, a ver qué tal Sí, parece que Neng Va a empezar con una expansión rápida Sí, ha puesto el piloncito aquí El típico pilón En la natural Para cubrir con energía Para poder hacerse ahí Un semi-wall Y tener El nexo así Para que no le entren fácilmente Y Vortix Parece que también, ¿no? Está mineando mucho Ha sacado la pool primero Sí, parece que va a hacer 15 No Acaba de gastar pasta Pero sí Irá a 15 hats Sí, pero ahí está La sonda de Neng Para retrasar un poco Y piloncito Vito pilón Se va directo a la tercera Vortix Y va a llegar antes Así que va a poder Plantar rápido Sí, quería plantar otro pilón Ahí Neng Pero no le ha dado tiempo Así que Sólo que podrá Esperar un ratito A que no pueda hacer La tercera base Neng tiene escondido Ahí el probe Lleva un drone A pegarle Y está ahí arrinconado Como no le da un mineral Cuando no pinche en un mineral Esa sonda no va a salir Esa probe no va a salir Muy bien Pista ahí un poquito Neng Y el truquito del mineral Va muy bien Cuando te hacen algún surrón o algo Y dices A coger mineral Y pasa de todo el mundo Atraviesa a todos los drones Y venga hasta luego Sí, una pena no poder hacerlo Con el ejército No Y vemos que Neng Está plantando ya El primer canon Y ya se ha levantado el muro Ya tiene el acceso Otro piloncito Y el canon Así que Sí, un probe cerrando Para evitar cualquier Rumbay de Neng De Lynx Y el siguiente paso Que tiene que hacer Es coger los dos gases De hecho ya está cogiendo uno Y coger al otro En breves momentos Ahí va Ahí va Y coge la natural también Y Vorty ya está plantando La natural Sí Sí, lo típico Vorty es un jugador Que si no es el 99% De las partidas Son todas Que sale a tres bases Normalmente La buena sí que sale A dos bases mutas O incesto Pero Muy Muy de vez en cuando Me gusta mucho A tres bases No tiene que ver muy claro Para hacerse Dos bases solamente Y pushar así Porque si no Lo normal Siempre Casi siempre Lo que dices tú Sale a tres bases Y se asegura Ahí la macro a tope Es la salida más Más sólida Digamos Es una salida Que utiliza Prácticamente Entre los C Que Y el mundo mundial Vamos Es la salida más común En la B Por ejemplo Básicamente Ahora mismo No hay muchos C Que les hagan a dos bases Sobre todo Cuando el Protoss Es el que Enseguida planta El Wall Eso es Pues sí Porque siempre hay que Intentar estar una base Por encima de un Protoss Porque si no Un Protoss A dos bases Te la puede liar Así que tienes que sacar La tercera Y intentar ahí Un dato Sí, exacto Como dice Houchap Eso es Y un dato Que me gustaría añadir Ahora mismo Haces el tema de partida Creo que La diferencia De otras partidas Es que si os fijáis Nen El gas de la natural Con muy pocos probes Mineando de la natural Ha decidido hacer Rápidamente El tercer gas Y está cogiendo gas Como un loco Por lo tanto Va a hacer un techo Muy O sea Un techo con gas Pero bueno Bastísimo Prácticamente No está mineando Como se hace En estas alturas de partida Normalmente El segundo gas No se coge tan pronto Pero él lo ha cogido Súper pronto Súper pronto Y fijaros Que ni siquiera Está actualizando El 1-0 O el 0-1 Del ataque De las unidades De los protos Que normalmente Se suele hacer Y no lo está investigando Sí, pero Fijaos que Vortex Ya está paseando El overlord Por dentro Ya está viendo Esos dos gases Llenos completamente Y se va a sospechar algo Sí Y me parece Bastante curioso Lo que está haciendo Nen Porque Tiene muchísimo dinero Agarrado Ahora No hemos quedado Metidos accesos Vemos que ha plantado Un pilón Dos pilones Y un portal estelar Dos portales estelares Y Vortex Está estripeando Ha plantado un Stargate Aquí abajo Eso es Eso es Es lo que decía Dos Stargate En español No me acuerdo nunca el nombre Sí A mí también se me ha dado Es mejor hablar Es que a veces Yo mezclo lenguas Y la gente se lía Tienes razón Tranquilo Yo lo tengo en español Yo os hago la otra Yo lo digo De muchas maneras Entonces Pero bueno Vemos que Vortex Está sospechando Porque fijaros Que Link estaba Por ahí De rondando No ha llegado A ver los dos Stargate Así que Estaba 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 el ataque por abajo de hecho se veía para adelante con los links Bortis estoy seguro y convencido que Bortis espera que Nen ha salido solamente a Gates solamente a Gates porque ha visto Gates se ha metido con el con el overlock se ha metido hacia la línea mineral de la natural y está esperando, fijaros, con los links en la entrada de las rocas de la base de Nen como diciendo, a ver cuando sales para plantarme tanto Gates y está investigando los sacos de los overlock y la velocidad de los overlock para hacer un drop en base probablemente con Benilis ahí van los voids y solo tiene una reina una reina por cada base y no se le espera para nada para nada, son 4 voids y como se carguen esos voids aunque tenga transfusión las reinas no pueden hacer nada, acaba de se cuenta muy rápido Bortis acaba de entrar ya y como no reacciones rápido le va a tirar la guarida que antes de que acabe la investigación de las bolsas que decías no, es que no, no le va a dar tiempo sí, ya solo le queda construir esporas para salvar la natural y la tercera madre mía tiene ese con todo cañones en la natural por ahora si le ataca ha caído ya la main y ahí plantando esporas muchísimas esporas pero es que recordemos que están cargados esos voids cierran las reinas ya pegando y ahora va a levantar una es muy difícil y ahora hay hidraliscos tiene hidraliscos pero no está sacando ninguno ahora tiene la guarida pero no está sacando ahora sí, ahora está sacando 6 ahora muy buena transfusión muy buena transfusión por parte de Bortis va a caer un voids sí, cae uno a ver el siguiente el segundo también en parte del hogar buen micro por parte de él buenísimo muy buena se la movía ahí justo a tiempo y como acabe con esa reina fijaros voy fijaros Bortis que entra natural va a tirar un pilón y va a entrar con los veis ha entrado con los veis muy bueno intentaba tirar ese canon pero pero mientras está la ida pegando a los voids en la natural muy buena defensa por parte de Bortis que ha conseguido defenderse no ha hecho daño pero se defiende bien ya se retira sí ha hecho bastante daño tirándole la guarida pero fijaros en Bortis a buscar los Star Bortis Star Rates ahora ya los ha visto justo ha llegado con esos links y ha dicho bueno no sé que estamos aquí además que Bortis no sé si os habéis fijado que bueno mientras estaba atacando con los voids ha decidido hacer la cuarta así que esa que ha caído bueno ha perdido el tex pero realmente no ha perdido bases porque ha cogido muy rápido la cuarta ha llevado los los drones a la cuarta por lo tanto en cuanto a recursos no ha perdido absolutamente nada Nen lo ha visto ya que ya se ha pasado por ahí con los Fenix pero sí ahora va a estar va a estar un poquito atrás bastante complicado porque ahora mismo Bortis tiene recoleta como 600 más de mineral que Nen y con esa economía al hacer ahora mismo a 4 bases y Nen a 2 y con macro hats ya montada se va a disparar su ejército y fijaros que cambia Hidra ahora mismo perdón cambia Colosos ahora Nen acaba de meter la bahía y Bortis parece que está ahí rondando al acecho si sale Nen pero es que es imposible entrar ahí es imposible se ha cerrado completamente y para que Nen salga de ahí tiene que tirar o la forja o un gate bueno o algún cañón uno de los canon también puede tirar sí pero con los Fenix que tiene ha estado antes muy atento Nen y tiene ahí los entries preparados estaría por ver si llegan los Bain y le han estado ahí dentro ahora está llegando un Observer de Nen que está a mitad del mapa y verá así un poco lo que tiene ahora mismo Bortis y yo creo que va a flipar un poco porque sí, sí sabes que Bortis está haciendo ahora mismo 23 Bainlings o sea que parece que lo va a intentar sí tiene muchísima Hidra muchísima Hidra para después cuando abra Woco la saco y allá van a ir los Overlock para soltarlo todo esto va a estar con esto va a hacer un drop de los buenos de Bainlings de los que me gustan a mí a ver estos Fenix que van a encontrar todo el Percal en marcha y van a no ha tirado uno pero bueno ha conseguido Witt y vamos a ver porque es que no tiene ningún canon tampoco en la Main y en la Natural tampoco pues si 100 colares los superamos con los Bannes va a haber un destrozo fijaros el movimiento curioso que ha hecho Bortis ha llevado un super bueno uno que estamos dando el void ahora y otro abajo y se ha puesto a hacer baba en las dos expansiones ahí curioso lo que ha hecho Bortis y parece ser que todavía ni se moviliza va a caer ese void me ha perdido el void pero debería sospechar no debería sospechar que está rompiendo el acceso ya de hecho que lo que comentábamos necesita romper para plantar la tercera porque si no se le va a ir de las manos la partida completamente si pero mira da todo el movimiento de tropas que hay en el centro del mapa Hydras slings y la cantidad de bannes que vienen por ahí yo creo que que salen que salen y le van a pillar porque Nen no se da cuenta le va a pillar en la cara esos forfeeds buenos forfeeds me está extrañando mucho Bortis con lo que es con su creep spirit no tiene el creep que suele tener habitualmente y va a hacer un drop en la cara no va a hacer un drop en la natural perdón y va a hacer las bombas buen spirit por parte de Nen pero no es suficiente no es suficiente y esto va a ser GG pues GG ya tenía mucha tropa tenía muchos bannes y no le queda nada de aquí ha defendido bien con esos forfeeds pero uff está la cosa ya complicada ahora ya es cuestión de tiempo de que dé el GG porque aquí ya entra a tope con las Hydras va a tirar el núcleo ha caído un canon y ya puede entrar a placer lo que pasa que ese coloso está haciendo bastante daño si pero hasta que no el reformen fijaros en el reformen en el minimapa todo lo que llega por la parte inferior del mapa en línea muchísimo link y ya esto se va a acabar aquí porque solamente le queda el coloso en cuanto a caer el coche yo creo que ya y aunque cierre la rampa ya es GG y ahí está y ahí es GG bueno fue una buena partida lo intentó Nen con los voids pero le salió la jugada me hizo bastante daño lo que pasa que Gordi fue muy listo y mientras le estaba tirando la guarida se había plantado la cuarta como ha dicho Doki y entonces no había perdido mucho ritmo de recolección claro exacto en el momento en que los voids llegaron a la main es cierto que perdió justo el tech y lo de las bolsas para hacer el drop pero realmente en economía no llegó a perder tanto porque cogió la cuarta muy rápido y todos los drones que tenía en la main los llegó a la cuarta por lo tanto esa recolección no se perdió y mientras tanto le dio tiempo para cambiar a hidras meter esporas mientras iba haciendo transfusión con las reinas y además mientras le estaba tirando la guarida la macro hatchery que tenía en la natural la estaba evolucionando también o sea que la ha hecho vamos eso es no está mal ha intentado chichear y casi lo bueno casi lo consigue yo creo que en mi opinión si le haces esa vortis yo creo que el movimiento contra grandes jugadores realmente es echarse atrás es decir sabes que el dueño está hecho sigue estirando lo que puedas pero después si vas hacia las bases sabes perfectamente que no vas a llegar a conseguir hacer tanto daño como que esperas porque por debordir sabes que se va a conseguir defender con esporas con el touch que tenía claro si se hubiese echado para atrás y hubiese cogido rápidamente la tercera no digo que hubiese ganado la partida pero si hubiese por lo menos encaminado más la partida ese chiche haber sido más rentable ¿me entiendes? si ahí tiró esos voids gastó mucho mineral y mucho gas y no consiguió sacar nada le consiguió tirar del techo es lo que tú dices pero aparte de eso no consiguió nada más tampoco y ahora están diciendo el mapa nuevo es club kingdom vamos a ir tirándolo y a ver que dicen por el chap menos tanto pues por aquí dicen vortix es mucho vortix la gente está flipando chapeco dice que huevo vortix como ha aguantado el ataque de los voids es lo que esperábamos de vortix que sepa manejarse bien que sí a ver vamos a ver vale a ver vamos a ir sugiriendo a ver mmm 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 estoy fuera ¿eh? me tenéis nada vale ahora ahora no os olvidéis de mí jejeje pues nada próximo mapa cloud kingdom cloud kingdom allá vamos a ver si entra nex y bueno este mapa está bien elegido creo que como parte de un protos porque si tiene si piensa coger rápidamente tres bases la tercera base se defiende más o menos bien sí no está muy abierta tiene la rampa tiene un par de rampitas pero te puede defender bastante bien y igual has elegido ese mapa precisamente por eso para ir a tres bases ahora e intentar hacer más daño venimos a ver porque yo creo que aquí va a ir a a dos bases immortals o cualquier tipo de push a dos bases como también link es target lo veo más complicado lo vemos complicado porque decía lo de los tres bases como decías que está cerca y se puede defender por las dos rampas venimos a ver pues nada acaba de empezar la partida que vamos a ver cómo sale esta pues cómo se defiende de name porque ahora mismo como ha ganado vortix y es un best of three y si gana ahora ya sabrá que ha acabado este show match esperemos que gane de name para tener un poco más de espectáculo a ver si podemos ver un poquito más de juego por parte de los dos y bueno le quiero dar las gracias a crematoria blog por crear blog que es el que ha montado el match el show match y bueno ahí están y bueno gracias a vortix y a name también por participar en el match efectivamente que estaba de hecho vortix estaba jugando hace 5 minutos la zota cap así que estaba ahí con el ojo puesto las dos cosas tiene vortix tiene multitasking para eso tiene manejo de sobra para hacer todo y ya vemos otra vez name que va a hacer la fast spa como es de esperar pues sí típico pilón de simple como ha hecho antes y expandirse rápido y y vortix parece que va a hacer lo mismo estás esperando a sacarse el currito 15 plantar pull o a lo mejor sacarse la hatchery primero y luego plantar la pull como hacen siempre los zerg y ahí llega name con la sonda a tocar un poco la moral igual que hizo antes pero enseguida enseguida le rechazó ahí está la pull y ya empezará el siguiente currito y luego la hatchery y todo normal de momento está controlando mucho que no se le escape ningún currito de vortix para ir ahí y plantarle el pilón y regrasar un poco la expansión pero ya está ya lo tiene patrullando así que enseguida y allá va la misma jugada antes de vortix lleva dos para quitarse de medio el currito y veremos si evita el pilón no no ha podido evitarlo y se va a ir a la tercera se la ha adelantado para ir a la tercera pues veremos a ver como reacciona vortix porque si te retrasa tanto la expansión de la macro está la cosa complicada bueno tiene que haber hecho un movimiento aquí muy bueno retrasándole las dos expansiones si si esto es una situación muy incómoda para los ter muchísimo muchísimo y sobre todo ya cuando vea que planta su nexo con este overlord que ya lo ve pues le va a dar más rabia todavía seguro pero no se va a poner nervioso no vortix tiene nervios de acero y ahí salen los dos primeros links va a intentar tirar rápido ese pylon y poco más el nex sigue patrullando ahí en la tercera la tiene controlada está ahora apresionando bastante a vortix lo tiene ahí un poquito diciéndome que no lo ve si me la está liando ahora con las expansiones quizás si hubiese plantado un acceso al overlord el pilón todavía le hubiese retrasado más la expansión pero vortix inteligentemente sabe que hay una sonda en la tercera con ese super con el overlord y sabe perfectamente que tiene que esperar los links para tirar el pilón y plantarla pero vamos a ver si voy a hacer tercera o no porque vemos que vortix si os fijáis está gaseando está cogiendo gas del extractor pues sí y no ha parado y está haciendo un spilling por lo tanto ¿qué significa eso? pues significa que no va a ir a tres gases probablemente saque cucas ¿no? yo creo que va a ir a mutas ha plantado el segundo gas sí, sí planta el segundo gas y empieza la investigación del leer pues sí entonces son mutas mutas infestores puede ser también infestores bases pero en mi opinión yo creo que van a ser mutas es simplemente algo personal no sé no, sí, sí una vez que plantó el segundo gas ya a mí me despisto con el primero pero este ya y aparte este mapa le pone curritos a sacar gas ahí o sea yo creo que sí que serán mutas porque este mapa si os fijáis tiene las dos líneas de mineral una mirando para un lado y la otra para otro o sea que si tiene que movilizar tropas para protegerse esas mutas va a tardar bastante más el tema es que en este mapa aunque como dices bien están las líneas de mineral expuestas el lobo no tiene hueco para pasar de un lado a otro de las líneas o sea el mapa por detrás está muy cerrado no tiene huecos sí pues veremos a ver yo creo que ya es casi 100% seguro que va a ir a mutas pero bueno sí ya ha contado el Spire ya nos lo confirma del todo ahí está la espiral y yo creo que no sé corregirme si me equivoco que me estaba fijando en el chat porque me acaban de comentar una cosa ¿ha llegado a escutear la tercera de Vortex? ¿si ha metido la tercera con algún prob creo que no pero ahora porque es muy importante eso es realmente importante saber si tu rival mete la tercera o no ¿por qué? porque Nen ahora mismo puede pensar que en el estilo del juego de Vortex ha metido la tercera pero está jugando de una manera enfocado a tercera por lo tanto si ahora por ejemplo va a robótica y no mete consejo para ir a Blink y defenderse con los Stalkers lo ve tremendamente difícil para Nen en este juego todos sabemos que el escute es muy importante y si no sabes que tu rival está jugando a dos bases y más un CER que te va directamente a transicionar a mutas baila contigo y tú no sabes o sea pierdes mucho tiempo en defenderte y para cuando pierdes tiempo en defenderte tu rival ya se ha expandido por el mapa medio pinchos y es muy difícil por lo tanto yo creo que el gran problema que tiene ahora que se le presenta es que no sabe contra qué está jugando vemos que ha metido ahora mismo cuatro accesos en la parte superior de su base si son tres accesos y el Toilet Console o sea que igual tira para Blink es cierto lo ha metido al final el consejo mira pues le viene mejor le viene bien le viene bien o sea poder defendir un poquito mejor de los mutas cuando lleguen no lo había visto ya van a salir los siete primeros de hechos fijaros no sabe que tiene la tercera porque estoy poniendo la visión de Nen y no ha visto nada no sabe que tiene la tercera fijaros Vortis lo que está mineando de la segunda base de la expansión de la natural no está mineando nada o sea tiene que sacar rentabilidad la está droneando pero vemos que las mutas ya están llegando a la base de Nen que todavía acaba de terminar el portal de distracción madre mía ahí vienen los mutas ya hayan tres o cuatro curritos ahora hacemos el cuento si yo creo que le han matado unos cuantos curritos ahora de momento lleva seis y a por más que va y solo tiene un par de stalkers aquí abajo está guarpeando más ahora mismo pero va a poder marearle y quitarle mucho tiempo de mineo a Nen pues en este bus de momento lleva trece curritos ya o sea dejaros lo que ha perdido muchísimo y miradlo porque lo que comentabas tarda mucho en llegar esas unidades de apoyo y está perdiendo muchos curritos madre mía veinte curritos uff veinte más dos que tenía ha perdido recursos 1200 y por parte de Ortiz no ha perdido ni una sola muta solamente ha perdido un link 25 recursos y ha dejado a 25 curritos a Nen y además le pilla el pelón este que tiene por aquí o sea que ahora mismo le ha roto todos los planes y todos los esquemas pues me acaba de hacer aquí un no hack mate pero un hack que me parece a mi porque pero es que fijaros aprovecharos que también monta la tercera fijaros donde está con el stalker se acaba de brincar ahora y a ver si llega a caer una muta es que no ha tirado ni una muta el micro de Ortiz aunque esta vez aún te tiene que echar para atrás las mutas es bestial ha dejado las mutas super tocaditas y es que le ha quitado 1550 de recursos ya a Nen y además no solamente en unidades sino en props que es lo que más duele estoy viendo que tienen 15 mutas creados los vortix los tienen en grupo de control pero no está atacando con todos ahí va a poner Tosis Pylon y esos actos nos van a caer ese acto no le va a dar tiempo allá va el resto ya va el esfuerzo de mutas y cuanto más grande sea esa pelota más complicado va a ser para Nen contraarrestarla pues si yo creo que Nen está un poco mareado porque bueno ahora ha dejado tres stalkers en la natural pero contra esa cantidad de mutas tiene otro pequeño grupo en la principal sí y parece que vortix se va a tirar otra vez a por la natural ha visto los tres stalkers y ha dicho esto no es suficiente para mí y además se está casi acabando la investigación ya del primer daño de las mutas de daño de ataque sí está terminando ese más uno y creando seis más o sea que está claro que vortix va a crearse aquí una pelota gigantesca de mutas y ahí Nen necesita algo más que stalkers necesita algo que le haga daño en área como argontes o tormentas ¿no? Doki ¿tú qué controlas? pues sí voy a transicionar a tormentas pero podemos estar en que vortix está cogiendo la tercera y ahora mismo está pues quiere dronear y está está todo el rato agrediéndole a Nen no puede hacer absolutamente nada porque es que además aparte de eso está poniendo mucho stalker sí sí porque está llegando ya esa cantidad de mutas que pegan tanto y con el el salto del del ataque que pega entre un stalker y otro hace muchísimo año y esas mutas son suficientes para tirar todos stalkers esto es GG es GG esto es completamente perdido para Nen y ahí está el GG y ha sido rápida esta partida bastante rápida sí 13 minutos me parece que ha dado bueno de tiempo stalker bueno lo que hay contra vortix no puedes cometer fallos si con un fallo que tengas te puede llegar a pasar partida y vortix ha aprovechado ha visto que que Nen no hacía la cobertura bien hacia la línea de minerales y ha estado jugando jugando con él toda la partida y finalmente pues mira bueno menos Nen ha podido lucir un poquito yo creo que la primera partida le ha salido muchísimo mejor a Nen porque ha presionado bastante más a vortix pero bueno vortix es mucho vortix como decían y se ha notado la diferencia de nivel pero bueno yo creo que ha hecho una buena partida Nen en todo lo que se le venía encima sí le ha echado ganas y ella se ha atrevido aquí en el submatch a enfrentarse a vortix que no todo el mundo se atreve imagínate que te dicen haucho vete a echar una partida con vortix y vamos y vamos me quita el internet corto el cable al principio la primera partida vortix digamos que se ha visto en apuros un momento porque ha perdido la main justo cuando estaba haciendo las bolsas para para los overlaws y se ha visto en apuros y en ese momento yo he dicho pues la ha tirado una main y mira la está poniendo en apuros a vortix así que yo creo que por lo menos algo salgo y claro es lo que venimos comentando vortix sabe jugar de muchas maneras antes hemos dicho que vortix es un jugador que sabe jugar a tres bases o sea que suele jugar a tres bases pero mira el 99% el 9% lo ha hecho esta vez parece que me ha oído he dicho ya que es un showmatch voy a probar esta salida a multas que la gente se divierta y mira que la gente aprenda porque no siempre se tiene que ver porque jugar a tres bases y es lo que hemos visto y hemos aprendido pues si y bueno pues ha acabado ha durado poquito me ha quedado así un poco ha quedado ha sido agarrito un dolor como decían por el chat rápido y indoloro bueno yo creo que está muy bien la gente se lo ha pasado muy bien 71 viewers ahí es nada ah pues está muy bien es una cifra yo creo bastante buena porque mi aquí en mi tweets no lo uso nunca o sea que bienvenidos 71 viewers así que gracias chicos por estar todos ahí madre mía 72 personas viendo a dos paquetes como nosotros bueno menos mal que estaba Doty aquí para echarnos una mano para dar un poquito de nivel lo único no me ha dado tiempo a meterle en el cartelito de bueno yo estoy aquí malapundo bueno pues yo creo que con esto ya cerramos gracias a Crematoria a CreadBlog a Nen y a Vortex y hasta la otra chavales hasta luego hasta la otra adiós